En Mascoteando te contamos cómo surgió el amor por los perritos en la reina Isabel II. Durante su niñez, su padre Jorge VII le regaló varias mascotas y a los 18 años adoptó a Susan, su primer corgi. Durante 74 años convivió con 14 generaciones de los descendientes de Susan. Su último pariente Willow falleció en 2018 a causa de cáncer y no tuvo ninguna cría. Esto debido a que en 2015 decidió no criar más corgis por su avanzada edad. La reina puso a sus mascotas nombres de personas que apreciaba, tal es el caso de Fergus, uno de sus últimos perros quien fue llamado así en honor a su tía. El libro Pets, paradoría de Apoyment, dice que los corgis comen solomillo de ternera y pechuga de pollo cocinados por su propio chef. Lo curioso es que los canes no comían hasta que la propia reina añadía la salsa a su plato. Tras la muerte de Vulcan en 2020 se quedó solo con Candy y Lizzie, pero en 2021 decidió a Fergus y a Mwick, quienes la acompañaron hasta su último día. Se estima que la monarca tuvo más de 30 perritos a lo largo de su vida.